Novena a los corazones unidos y traspasados de Jesús y María Día octavo Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Coronilla a los Sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y María Padre Eterno, os ofrezco los purísimos afectos de los Sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, manifestad vuestro reinado en mi corazón en una vida de virtud y santidad. Padre Eterno, os ofrezco los purísimos afectos de los sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, manifestad vuestro reinado en mi corazón en una vida de virtud y santidad. Padre eterno, os ofrezco los purísimos afectos de los sagrados Corazones de Jesús y María. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Padre eterno, os ofrezco los purísimos afectos de los sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y traspasados de Jesús y María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Corazones unidos y traspasados de Jesús y María, manifestad vuestro reinado en mi corazón en una vida de virtud y santidad. Padre eterno, os ofrezco los purísimos afectos de los sagrados Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, con todo su amor, todos sus sufrimientos y todos sus méritos. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y divino. Sacratísimos Corazones de Jesús y María, consumidme en el fuego ardiente de vuestro amor santo y divino. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, manifestad vuestro reinado en mi corazón en una vida de virtud y santidad. Divinísimos Corazones de Jesús y de María, despositad vuestras gracias en mi corazón. Divinísimos Corazones de Jesús y de María, despositad vuestras gracias en mi corazón. Día octavo. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, vosotros que permanecéis adheridos espiritualmente el uno al otro, como prueba de vuestro eterno amor, os pido que me concedáis la gracia de ser abrazado por la llama del amor santo y divino. Encadenadme a los cordeles de vuestro amor, para que nunca sea apartado de vuestra adorable compañía. Sed vosotros deleite para mi alma y refrigerio para mi espíritu. Oración final para todos los días. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, vosotros que os entrelazasteis en un idilio de amor santo y divino en el momento del anuncio del ángel San Gabriel, permitid que mi corazón permanezca atado al vuestro de tal manera que mi necesidad esté latente en vuestros sacratísimos corazones unidos, y reciba los auxilios divinos frente a mi necesidad. Mencionad la necesidad por la que se piden. Si desea, pausa el video. Continuamos. Corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, por los méritos infinitos de vuestras santas llagas, imprimid en mi corazón el fiat de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.